15 kilogramos de marihuana fueron incautados por la policía antinarcóticos de la Concordia. Una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre el cargamento. El operativo se realiza en base a una información que nos dieron. Entonces se intercepta el vehículo, se realiza el operativo y se logra detener la droga. El alcaloide estaba oculto en la bodega de un bus interprovincial que viajaba desde Esmeraldas con destino a Quito. Un adolescente que había tomado el bus en el sector de Viche era el propietario de la maleta. El ciudadano menor de edad se encuentra ya a órdenes de las autoridades competentes. Las autoridades afirman que los controles para evitar el tráfico de drogas son cada vez más. Cuatro operativos por mes, uno por semana aproximadamente. Tanto en lo que es operativos investigativos, así como operativos de interdicción que hacemos en las carreteras, en los cuatro ejes viales que tenemos aquí dentro del canto. Según estadísticas de la Policía de Antinarcóticos, las organizaciones delictivas utilizan para el tráfico a adolescentes, debido a que la ley establece sentencias débiles para los menores infractores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!